ZOMBIE APOCALYPSE Música 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 Bueno Yo digo de caer Aquí Oye me dio el cobo Zee Bueno yo voy a caer ese edificio Ya puestos a arriesgar vayamos al sitio más arriesgado Si si salimos bien de esta Tenemos buena moral y si no pues es lo esperable Entiendes es un win win A cual de los dos Al de atrás de todo Es el sitio más seguro Vale vamos al 3 Vamos al 3 Ya esta Vale es que hay un equipo Hay muchos equipos Perdona que te diga Bueno yo no marque aquí Yo marque al otro lado Un poquito mas safe Bueno vamos a morir aquí eh Lo tenéis Oh bueno Buah porque me tengo una granada de señuelo en un váter tío No tiene sentido Ah era un váter Un baño joder No era un váter Vamos a ver que el resto Los simbolantes son claves Joder no encontré un arma Solo vi un puto franco Alguien tiró un arma de sobras No es verdad Ah aquí hay algo Ya esta ya tengo algo Ya no hace falta que me digáis nada Vale Fusil de asalto castoff Fusil de asalto castoff Todo es una mierda AMC ven Acércate a mi Que alguien pille eso Tu eres Ah soy yo Ah gracias Vi un chalequito y se fue al segundo Pero me estaba mirando a mi Da igual El primero que lo pillase Me da igual Me estaba mirando a mi Eh que fue eso ¿Alguien tiró una granada de humo? ¿Quién fue? Yo no No se Pues creo que fue por aquí Pues creo que fue por aquí He dado una vuelta completa para nada Me estas diciendo Si Me cae mal este sitio Ahí esta Hay una corona al lado UAV enemigo aquí UAV enemigo Una batida Vale Pero son mas de una Ostras son mas de una Un de mas de dos Que cojones? ¿Donde? No se que Marcar marcar Joder Joder Tu rongos trae el bici Ah me he ido por la espalda Vuestro compañero esta en el gulag Si sobrevive Se va a destruir Joder no entiendo nada Aquí mataron AMC Pero el problema es que no Ah vale Los veo los veo Estan cerca mía Corran Vale 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 Estas jodido Estas jodido Porque te estan yendo para ahi Así que Yo voy yendo Direccion contraria Ya esta Vamonos Corran Vale Vale Por aqui me puedo tirar Uiiiiiii Para ahi Vale Listo Salimos vivos De ahi Vale Vale chalequito vamos Vale no voy para alla Estamos todos vivos Vale Volvemos a la base Vale Has conseguido despistar a los enemigos Buena 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 Defectados contenedores enemigos con equipamiento de gran valor Esta puerta esta abierta eh De la de aqui Aqui lootearon yo creo O es el que fuera otro Eh alguien esta en el lado de la tienda de aqui Eh Belcarion sigues en un observatorio Si puedes tirate de observatorio eh Que estamos ya abajo Si 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 No No Ya Ya esta No Tranqui Cuando veas la opcion Sal Si no creo que ya tenemos pasta para animarte igualmente Estan bombardeando todo no me quiero mover aun Sin fallo tranqui De nuevo aqui Tomate tu tiempo Cuando veas la opcion Joder Joder se habian arriba la caja fuerte Bueno Tenemos pasta igualmente para animar a Van pegando tiros por aqui a la tienda Vale Vale Acá me queda Me gustaría que le metieran un poco mas de Como decirlo De aguante a las placas eh Porque la verdad es que gasto como 40 perfectamente en una pelea entre dos equipos Tenia que quitar la... el chaleco de placas Ah que tal Es que si no es mucha desventaja Vale para aqui Nada de humo Tal Para aqui Vale Vale Que hacemos Yo diria de venir para aqui eh Me muevo aqui A donde? Belcario has salido de ahi? De momento no Porque estan campeando por la zona imagino Y como me muevo de aqui me muero Bueno Pero no me voy a mover tampoco pasa nada Sin fallo sin fallo sin fallo Que tal esta dentro del circulo Hay una tienda de cerca Joder Hay una tienda de cerca Yo diria de ir hacia el centro este comercial eh Vale espera que va a salir un circulo a la verdad Vale, vale Esperamos He muerto Bueno Estan por aqui Estaban campeando Dos... Un equipo ahi Vale Se pillaron Estaba rodeado Tenemos aqui esta tienda Tienda mas cercana tambien tenemos esta por aqui Nada tenemos que ir a una de esos dos eh O a la de hidroeléctrica pero tampoco lo veo Bueno AMC espérate que te voy a dar pasta Perfecto A ver Se da ya con esto no? Me imagino si Perfecto A ver donde queda el circulo El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura El gas se acerca Vamos a la de observatorio La de... La que esta mas... Para otro lado Es que viendo que va a terminar por ahi el circulo Casi nos esconde incluso Empezar a subir un poco Tenemos que ir a una... Ya que total tenemos que movernos Llega un soldado enemigo Eh alguien cae eh Estar atentos Que lejos Vale vale No tienes internet aqui Muy bien Pero... Tienes internet aqui o no? Si o no? Vamos a ver por aqui Eh? Ganó Gulag Me imagino Hmm... Todo eso igual no hace falta ir a la tierra Entrega de armamento aliada en guiño Entrega de armamento aliada en guiño Entrega de armamento aliada en guiño Buah! Nos cae para atras Bueno pues... Para aqui no? Me muevo aqui Si Bueno podemos intentar ir Otra vez para atras? Si Es que la caja de armamento No se como vas tu Pero yo voy horrible de armas Lo que pasa es que necesitamos una buena zona para tirarnos Porque si no... Lo unico hacer una fortaleza Uff... No se, no se Ya no pego No se, no se... O que esta? Te digo un contrato aqui Y lo estan haciendo no? Si Eh... Vuestro equipo esta en la zona segura Contrato fallido Tiempo agotado Vale, es que aquí arriba va a haber gente Segurísimo, tío Bueno, en un momento Mata Los mismos de antes, de hecho, creo Vale, no te preocupes, tío Sin fallo Vale, tengo un chaleco para vosotros Me lo acabo de pillar aquí Me están disparando, me están disparando desde la espalda Así que desde atrás nos viene Tienen que estar desde el monte Más o menos por ahí Ah, desde el monte A ver, ¿qué tengo por aquí? Esto por aquí Eh, cae uno, cae uno ¿Dónde? Lo veo, lo veo Parece que... Es un francés, mira para él Vendrán a por la caja probablemente Desde el monte, ¿no? No, hijo de puta Venío, venío Son muchos Arrastrate hasta tu compañero Si puedes, vente A ver, lo veo Ahí hay uno Cayendo por la espalda Vale, me estaba apuntando Vámonos Ven para aquí, ven para aquí Joder Vente pa' aquí, vente pa' aquí Vente pa' aquí Joder, tío Nada Me ha visto Se redesplegará Si sobrevive No, nada No me ves a mí No, me toco gula Lucha para poder redesplegarte Hay alguna tienda pa' este lado Ahí está Joder, que rabedía Vale, me toco gula Voy contigo, Luen Vale, uno va por la derecha Luen Hola Me cago en la puta No, no, está cerca Oh, vaya Vale, aún no me lo llevé Vamos, Luen Está cerca del círculo Vale, tengo que aguantar Aguantar, aguantar aquí Vale, está en el medio Me lo llevé Hostia, que me llevé los dos yo solo Con Luen Con FK, tío ¿Qué cojones? Uh No sé, pero está completamente FK No, no, no Acabo de tirar para caídas ¿Qué hacemos? Vamos a mecer Yo creo que la tienda Me he llevado a los dos, eh Yo me puedo ir a chupar el pito después Me han disparado Me han disparado Oh, Dios Vale Me han disparado un franco desde el atamán Pero joder ¿Me da para animarlo o no? No se va Vale Bueno, con Luen Voy para este Me muevo aquí A ver Sí, está marcado Por un rato Vamos para allá Bueno, ¿con Luen MFK? Se puede hacer mucho ¿Qué le pasao? ¿Se cayó o qué? ¿El fornite es de 4 o 5 jugadores? Es de 4 Me han marcado... Ah vale, es por Luen Solo quedas tú en tu pelotón. Termina el trabajo Va, me muero ya, ¿no? Joder, qué rabia, tío Escucho un Franco cerca Va, por aquí nada A ver si por aquí hay algo. Necesito un poco de munición, por lo menos, aunque sea Va, voy a tirarme a esa casa Vale, por aquí. Vale, un poquito de munición. Va, 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 va Vale No, horrible esto, eh. No me gusta nada, pero bueno Si es un coche Si es un coche Si para aquí es cuando me preocupo, si no, no Tengo otra vuelta de vídeo y se corre Ah, no, cuidado Está debajo Lo veo U.A.U.V. Hostil, vale U.A.U.V. Enemigo Cae a alguien ¿Por qué no te atreviste a matarlos? ¿Pero qué voy a hacer ahí? ¡Me matan! Matas a uno A la CN los revienta súper rápido No, me segura Yo hubiera lanzado granada y hubiera intentado el milagro navideño Están bajando por las cadenas El gasa baja. Nueva zona segura marcada Vale, listo, esto por aquí Ahí está Va, es como bien la Claymore, perfecto Marcarme un coche, por favor Puu Este Oye ¿Otro más hacia adelante? No hay más No hay más No hay más, ¿qué es el coche? Hacia atrás hay otro Es que supongo que desde esa casa ahora me verán, ¿no? Bueno, me voy a ir Más riesgo Entonces a ver, ¿qué es lo que está? Bueno, no hay más No hay más No hay más No hay más Entonces a ver, ¿qué es lo que está? Uy, este coche suena mal, he preguntado a Arturo lo que le pasa Eh, perdona chicos, que me tuve aquí en un segundo Ah, perdona al cabrón, casi me joden el Gulag por ti Ay, hijo de puta ¿Pero que estabas conmigo? Sí Y gané el Gulag, ¿eh? Y gané el Gulag, yo solo, contra dos Hostia, pensé que estaba yo solo No, a mí me también mataron Pues perdón, perdón Ni te rayes, hombre, no pasa nada Me muevo aquí Buah, esta jugada ya me recuerda a una que ya tuvimos, ¿eh? ¿Te acuerdas o no? No sé Si tuvimos un círculo así tú y yo, hace poquísimo de más Hostia Literalmente igual la jugada, papu Un enemigo de cien de sorrelaciones, cuidado Para comprar de armadura o algo así Vale, vamos por aquí Hay un coche marcado en rojo Hay alguien, hay alguien, eh, subido No sé ni qué hacer, tío Voy a meter por aquí Yo le dispararía al del coche Bueno Yo de momento voy a aguantar por aquí Voy a subir el top del grupo y poco más No esperéis que vaya a matar a nadie No esperéis que vaya a ganar Y ya está Al final todo termina en donde empezamos nosotros los partidos Si, es que por eso era importante ganar esta zona Pero no era muy fácil Eh, te subes, te subes Nah, a mí no me va a subir Que me tiene que subir el coche y ya no lo da Joder, tío, puta mierda, tío Ah, es que no hay más que gente, tío Esto es lo huevos, todo va como lorto Vas a un sitio y hay gente Vas a otro sitio y hay gente Pues a mí, justamente lo que he hecho de menos ¡Suscríbete al canal!